Música 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 Uy, pues este mapa no me lo conozco Tú, tú lo que digas Vamos Para... Acá Música 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 ¿Y cómo consiste esa esquina? ¿No te acuerdas? No Escucho pasos por aquí Ya lo veo Bueno, Nata lo va a reiniciar, a ver ¿Quién me disparó? Acá, acá Hacia la derecha, va hacia la derecha ¿Esta no mata de una? Por eso la dejan, la escopeta Es una Franco Ah, tiene una Franco, ok No, debería matar de una No, creo que la Franco, creo, depende Si la disparas en la derecha, por eso con una Ahí hay uno, hay uno, hay uno Atrás de la piedra, acá ¿Contigo? No, acá lo vi Vale, tengo agarrado No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.